Jejejejejeje No escuches esos chismes, todos son bien metiches Dame una chance y verás que podemos ser felices Con la que tu me vistes, con la del otra vez Era una amiga que quiero mucho, oye me la crees Yo se que te han contado, que soy un coscolino Y la verdad pues en la cama soy un torbellino No quise ser vulgar, pero las cosas se hacen Que valgan más de tus amigos, diles que se casen Que soy raperro y pandillero, se que quieres algo Una fiesta no es ninguna fiesta, si yo soy raperro Y pandillero, un mujeriego, pero soy lo que quieres Medio vulgar y jugador, un coscolino, pero soy lo que quieres Que soy raperro y pandillero, un mujeriego, pero soy lo que quieres Medio vulgar y jugador, un coscolino, pero soy lo que quieres